hola amigas bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial en el cual les voy a mostrar cómo ver las contraseñas guardadas en nuestro navegador google chrome ya sea en nuestro computador o en nuestro dispositivo móvil bien antes de mostrarles los pasos para ver las contraseñas guardadas deben tener claro que anteriormente pues debieron de haber guardado las contraseñas en el navegador es diferente guardarlas en el computador y diferente guardarlas en el celular es decir si usted la guardó en el celular sólo en el celular no les va a aparecer en el computador deben guardarlas en cada uno de los dispositivos para que les aparezca entonces voy a ver primero las del computador voy a irme aquí a los tres punticos que están en la parte superior derecha voy a dar clic aquí me voy a ir a la opción configuración y al lado izquierdo me voy a ir donde dice google y tú voy a dar clic ahí y ahora me voy a ir a la opción contraseñas aquí me aparece la opción contraseñas doy clic y en este momento yo guardé la contraseña de facebook yo no tenía ninguna simplemente la mostré para mostrarles a ustedes dónde está la opción de ver la contraseña ahora si quieren ver la contraseña porque no la recuerdan simplemente le dan clic en este ojito que aparece y aquí les va a pedir una contraseña bueno a mí me pide la contraseña porque tengo mi computador con contraseña si ustedes no tienen inicio de sesión en windows no les va a pedir contraseña entonces voy a colocar la contraseña con la que ingreso al iniciar sesión en mi computador no la contraseña de facebook sino la contraseña de inicio de sesión en el computador doy clic en aceptar y ya me muestra la contraseña entonces aclaro cuando les salga contraseña si ustedes tienen su computador bloqueado colocan la contraseña del computador y ahora se los voy a mostrar en el celular voy a dar clic en google abrir google voy a los tres punticos que están en la parte superior derecha doy clic en configuración y aquí me aparece la opción contraseñas doy clic en contraseñas y como pueden ver acá tengo wii tengo netflix tengo facebook porque las guardé en el celular y en mi computador sólo tengo una cuenta de facebook pero acá tengo una diferente entonces vamos a ver esta de facebook doy clic aquí me aparece la contraseña doy clic en el ojo y aquí me está pidiendo que desbloquee mi celular porque lo tengo bloqueado con huella recuerden que en el computador me pidió la contraseña del computador bien acá me va a aparecer el bloqueo que tengo por el celular entonces yo tengo la huella si ustedes no tienen ninguna contraseña pues no les va a pedir contraseña entonces voy a colocar la huella y me muestra la contraseña de mi página de facebook o de la página que ustedes tengan guardada recuerden que para ver la contraseña que tengan guardada en sus dispositivos en google chrome pues deben de haberla guardado antes si nunca han guardado las contraseñas no les va a aparecer bien amigos esta es una opción bastante útil si ustedes olvidan pues constantemente las contraseñas recuerden que si quieren entrar y ver la contraseña en un computador que no es de ustedes y tiene contraseña no van a poder ver la contraseña a menos que el administrador les conceda la contraseña de el computador o del celular espero que esta información les sea útil muchas gracias por haber visto el vídeo tutorial no olviden suscribirse en el canal regalarme un like y nos vemos en un próximo vídeo tutorial chao chao amigos